Estas imágenes corresponden al seminario sobre la ética en la psicología social que el doctor Fernando Fabris dictó en el Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes a lo largo de dos jornadas dirigidas a alumnos de años superiores y profesionales. Teniendo en cuenta que el ser humano es un ser social, un ser en relación, que se va constituyendo como tal en y desde las tramas vinculares y los encuentros con los otros, la psicología social intenta proponer un esquema conceptual referencial operativo para ayudar a las personas insertas en grupos, comunidades e instituciones a comprender qué les sucede y qué sucede en las relaciones que se establecen. De acuerdo al doctor Fernando Fabris, el operador en psicología social tiene por objetivo la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia. Todas las acciones que apunten en la dirección de estos objetivos serán éticas, mientras que las que las contradigan serán antiéticas. Agradecemos la invitación.